Ya era tiempo de salir a la palestra a nivel nacional Demostrando calidad y sentimiento Es la voz tunandera del Perú, Maricielo, Maricielo Vallejos Cantando y bailando el 20 de enero, nos conocimos amor mío Por eso ahora te digo, nadie más que tú Cantando y bailando el 20 de enero, nos conocimos amor mío Desde este momento solo pienso en ti, yo no sé cómo hay que hacer Para querer, querer llamar Cantando y bailando el 20 de enero, nos conocimos amor mío Desde este momento solo pienso en ti, yo no sé cómo hay que hacer Para quererte llamar De repente ya te olvidaste de juramento ¿Qué hicimos donde nos prometimos siempre amarnos hasta que la muerte De repente ya te olvidaste de juramento ¿Qué hicimos donde nos prometimos siempre amarnos hasta que la muerte De repente ya te olvidaste de juramento? ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! Sergio Guzmán Jacobi, Dináñez y Castro Valer, toda una vida porque a Winbuccio Cantando y bailando el 20 de enero, nos conocimos amor por mí Desde el momento solo pienso en ti Yo no sé qué me habrás hecho Para quererte llamarte De repente ya te olvidaste El juramento que hicimos Donde nos prometimos siempre amarnos Hasta que la muerte llegue De repente ya te olvidaste El juramento que hicimos Donde nos prometimos siempre amarnos Hasta que la muerte llegue Promoviendo y apoyando a lo nuestro Profesor Jaime Guaranga Cruz Gracias por tu apoyo Solamente te digo que te quiero mucho Nunca te confíes en mí Solamente te pido que nunca te alejes De mi cariño, de mi amor Solamente te pido que te quiero mucho Nunca te confíes en mí Solamente te pido que nunca te alejes De mi cariño, de mi cariño, de mi amor